Estamos en la casa aquí Ahí están viendo a la gente que está trabajando en el plátano Este pozo, vamos a hablar sobre el agua Porque ya miro yo que necesitamos hacerlo del agua Este pozo, lo que se pretende es hacer más profundo Para que haya posibilidades de regar toda la mitad de la finca Donde está el nuevo cultivo Entonces, este con un motor Ya sea diésel o gasolina o eléctrico Se puede montar Solo es meter una Solo es cavar más Para que tenga más profundidad y tenga más abastecimiento de agua Se pone la tubería Según lo que he hablado con la gente Pueden ser tubos Que salgan de ahí Para regar Para regar Regar toda la plantación Puede ser un tubo de estos Así de 3 De 3 pulgadas, 4 pulgadas De plástico Que se lleven Que se lleven a la de toda la plantación Walter Walter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.